El Atlético de Madrid Tienen vacaciones después de participar con la selección mexicana en la Copa Oro allá en Estados Unidos Sin embargo, los que juegan en equipos mexicanos dentro de una semana ya torneo local Correcto, la próxima semana dentro de ocho días arranca el campeonato Russell Westbrook va a los Rockets A cambio de Chris Paul que llega en su lugar Zinedine Zidane por motivos familiares abandonó la concentración del Real Madrid en Montreal Pero fuentes cercanas al Madrid afirman que pronto volverá a Canadá Isco llegó tarde a la concentración en Montreal del equipo del Real Madrid Apenas fue padre y se fue Zidane como bien mencionas hoy a primera hora Roberto Díaz, el mexicano de Veracruz que comenzó del líder el día de hoy la segunda ronda del torneo de la PGA Tour Tiró un más dos, va menos siete en la doceava posición El líder es Jonathan Vegas en menos trece El que gane esta semana, que puede ser el caso de Johnny Vegas Recibe una invitación para el último Major de la temporada Que se va a transmitir en ESPN The Open Championship Porque allá en esas partes del mundo no dicen The British Open Es The Open Porque es donde comenzó todo Hoy en la mañana veíamos en la laptop de John Con una nitidez perfecta el partido de Djokovic Qué impresionante En la tablet, perdón, de John Contra el español Bautista Termina ganando el jugador número uno Djokovic va a ir a la final contra Roger Después de la victoria de Federer Que fue más tarde en un partido largo, bien jugado, intenso, de gran calidad Trepidante por momentos entre Federer y Nadal Pero minutos antes Djokovic había avanzado a la gran final del torneo Y si, termina por ser también un partido trabajado este de Novak Djokovic Sobre Roberto Bautista 6-2, 4-6, 6-2 y 6-2 Alcanza la final de Wimbledon Próximo domingo intentará repetir el triunfo del año pasado Y alzarse con su quinto triunfo en el torneo británico El serbio es el número uno del mundo Por momentos tuvo que sufrir ante Bautista Que le plantó batalla Pero terminó imponiéndose la calidad de Djokovic Domingo prendaníes bien y sus fresas con crema Para que se sientan en el club de Wimbledon Wimbledon, claro, precioso lugar Emblemático Y aquí está el duelo entre Federer y Nadal Llenazo, intensidad, muy buen tenis Muy buena narración también hay que decirlo De nuestros compañeros Luis Alfredo Álvarez Luis Alfredo, por supuesto Y Javier Y finalmente gana Roger Que va a la final contra Djokovic El partido terminó como a las 2 de la tarde casi 3 horas 2 minutos Fue lo que duró este gran partido En la catedral del tenis Porque el primero también se alargó El de Djokovic Será su duodécima final Para el suizo En el All England Club Será este próximo domingo Contra el ya mencionado Novak Djokovic El primer set fue kilométrico Se fueron a muerte súbita Poco común ver a Roger Federer Perder un set 6 a 1 Como ocurrió en el segundo episodio Pero en los últimos dos sets Nadal tuvo muchos problemas con su servicio Lo apuntaba Luis Alfredo Álvarez en la transmisión Y es parte de lo que le termina Pesando en la definición del encuentro Tengo mucha curiosidad que alguien me aclare Cómo es el tema para ser socio Es un poco como Augusta National Donde juegan el Masters Te tienen que invitar Pero no sé cuántos socios hay Si todavía puede ser socio O cada cuánto No deja de ser un club Como el que mucha gente va a un club El fin de semana a practicar el tenis Y resulta que este club se volvió tan famoso Que empezaron un torneo hace muchos años Es Wimbledon Nomás tengo curiosidad De cuántos socios hay Cuánto cuesta Por ahí Beto Murrieta tiene contactos Nomás veías las tomas en la tribuna Eran interesantísimas Te encontrabas a Beckham David Beckham Estaba Jude Law Pura farándula El que estuvo ahí también es Jack Nicklaus Sergio García Tuvimos el privilegio De hacer varios reportajes Con Jacobo Zabludovsky Ahí en Wimbledon En la cancha central En las oficinas En la galería Donde están los trofeos Hay un museo fantástico En el museo El recorrido vale Fantástico Mucho la pena Realmente Tienes una especie de visita guiada Con John McEnroe Que es el que te lleva de la mano Y es John McEnroe en persona Evidentemente Bueno, no en persona Es un John McEnroe virtual ¿Cómo mapeado de esos mapeados? Es un John McEnroe virtual Y juega con imágenes Y recordando memorias Y cuando entró al vestidor Y aventó la banda que llevaba En fin, muy, muy entretenido También esa visita Vale muchísimo la pena Yo recuerdo mucho de niño Viendo con mi papá Borg McEnroe ¿No? Y lo que más disfrutabas Era ver los berrinches de McEnroe Como que era parte ya del show Niño malcriado Irreverente No se enojabas No insultaban No te divertías Sí, 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 enojón Hay una muy buena película Que vimos hace tiempo De Borg y McEnroe Y ahí están en YouTube Las cápsulas de la hora del té De ESPN Por si gustan ver esta Que tiene que ver con Wimbledon Vamos con Luis Alfredo Y Javier Adelante Luis Alfredo Gusto en saludarlos Gracias Heriberto Y a la mesa de Radio Fórmula La verdad que hemos tenido Dos muy buenas semifinales Bautista Agud Que ha hecho un gran torneo Le dio pelea Y le sacó incluso un set Hoy a Novak Djokovic Sí, definitivamente Y aparte también ya le había ganado En el pasado Por lo tanto eso para Djokovic Era una alerta Que comenzó de buena manera Sacando una diferencia importante Pero de todas maneras Más allá del trabajo De Bautista Agud En manejarle un poquito los tiempos En no darle apoyo a Djokovic Jugando con velocidad El serbio se fue imponiendo Se fue manejando muy bien Y por sobre todas las cosas Todo lo que fue hacia adelante Por parte de Djokovic Funcionó a la perfección Una victoria en cuatro sets Que quizás no fue tan intensa Como el triunfo De Roger Federer Sobre Rafael Nadal Pero que En un campo de batalla Con un jugador Que tan regular Como Bautista Agud Puede complicarte un poco Vamos a ver como llega Para esa final ¿Qué me dices de la Semi de Rafa y Roger? Fue un gran partido Federer jugó muy bien A mi gusto Creo que Federer Marcó la diferencia Con la devolución En este encuentro Muchas otras veces Uno resalta En los triunfos de Federer Sobre Nadal La contundencia Los cierres Los ataques Hoy me parece que también Parte de esa solidez Que tuvo Vino de la mano De la devolución Y lo que le generó A Nadal Quedarse sin margen Para algunas falencias Que él mismo manifestaba Durante el encuentro Que tenían que ver Con su revés No encontrar la justeza Necesaria En un partido demandante Por cierto Contra Nadal O contra Federer No tenés mucho margen Para que Algunos de tus golpes Estén fuera de punto Así es que Me parece que Federer Hoy junto con el servicio Y la devolución Fueron los aspectos Más sobresalientes Hablemos de la final De Damas Mañana Simona Halep Contra Serena Williams Serena Williams Que ha estado Por debajo del radar La propia Simona Halep También Y se encuentra nuevamente En una final Si Quien a final llega A final Se puede ganar Y entonces Para ella Creo que esa es Su mayor motivación Lógicamente Que tiene enfrente A una jugadora Como Serena Williams Que por su potencia Por su historia Es favorita Pero tampoco estamos En la versión En la mejor versión De Serena Es una versión Que ha mejorado Desde el comienzo De este torneo Claramente Y que ha llegado A esta final Jugando mucho mejor De lo que empezó El torneo Lo cual eso Para ella También es muy auspicioso El tema acá Es la potencia Que tiene Serena El torneo a las 7.45 de la mañana Casi 38 años Y está de regreso Ramón Villaseballo Ciro Está en la línea telefónica Efectivamente Ramón Qué gusto saludarte Buenas tardes Hola Qué tal Buenas tardes Un saludo a todos Ahí en la mesa Muchas gracias Estamos Heriberto Murrieta John Sutcliffe Y tu servidor Ciro Procuna ¿Cómo te sientes Al frente de este Proyecto de Chivas Femenil Están a punto De que empiece La temporada Después de haber sido Campeón con Tigres En el torneo anterior Bueno La verdad Estamos muy contentos Estoy muy contento De haber llegado A Chivas Me han tratado De maravilla Y con mucha ilusión A un nuevo proyecto Y bueno De tratar De dar resultados Y ojalá Que podamos Conseguir la encomienda Que nos dejó Con la directiva De ser un equipo Protagonista Y poder alcanzar Los objetivos Y el destino Pronto te reencuentra Con Tigres Fecha 1 Y será el primer Partido para Chivas ¿Cómo lo ves? Bueno Sí Ya sé Por las tardes El destino Me tocó La fecha 1 Muy pronto Pero bueno A disfrutarlo Ya me debo a Chivas Al 100% Ya el campeonato Ya quedó atrás Es una nueva meta Un nuevo objetivo Un nuevo reto Para mí Entonces A disfrutarlo Como siempre Y bueno Y tratar de hacer bien Las cosas Y esperemos Primero Dios Que podamos abrir Bastante bien El campeonato Más le vale A Nelly Simón Tratarte bien Ramón Allá En las Chivas Te mandamos un abrazo También Heriberto Murriete En esta tarde Y te preguntaría ¿Qué te pareció El nivel Del reciente Campeonato Mundial Femenil? La verdad Me pareció Muy bueno Estoy sorprendido De cómo ha crecido El fútbol femenil A nivel mundial Creo yo Que necesitamos Trabajar mucho Para poder estar Para poder competir Pero creo que vamos En buen camino Y muy contento De lo que se presenció En este mundial La calidad Y sobre todo En cuanto a nivel técnico Táctico Y físico Que ya Tienen a nivel mundial Todas las jugadoras Ramón John Buenas tardes Hace unos días Platicamos con Leo Cuellar Y nos decía Que al principio Hubo un momento Que era prácticamente Traer jugadoras Del llano A selección ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va El hecho De que ya vayan Mejor preparadas? Que ya se empieza A dar una escuela De las niñas Que pueden ir Llevándolas Desde chiquitas Bueno yo creo Que aquí En cuanto al Subbol femenil Empezó al revés Primero fue selección Y después comenzó La liga Lleva poco la liga Pero creo que Ha crecido bastante Y ha habido Mucho apoyo Y ahorita Con tantas cosas nuevas Que el nuevo patrocinador Y todo como está Creciendo la liga Pues yo creo Que ya vamos A tener las herramientas O los clubs Que van a poder Invertir más Para poder formar Más a las jugadoras Porque no había Tanto profesionalismo Pero Pues yo veo Mucha capacidad Muchas ganas De aprender Y sobre todo Hay buen material Para poder trabajar Pero bueno Como todo es paso a paso Es un proceso Que se lleva Su tiempo Pero creo que Va creciendo la liga Y con el nuevo formato Y ahora Como se presenta El nuevo torneo Este año Pues creo que Se va a ver Un crecimiento notable Todavía con los cambios Que hubo en la regla ¿No? Podrías describir Lo que es llegar a Chivas Y la sed Que tiene esa institución De títulos Pues como no Pues es una de las instituciones Más grandes de México ¿No? Yo creo que cualquiera Quisiera venir a dirigir a Chivas Lo que representa A nivel país La Chivas La verdad es un reto Muy Muy importante Muy ambicioso En el cual Pues yo estoy muy consciente De la responsabilidad Y sobre todo Muy contento Que me hayan dado La oportunidad De pertenecer A este gran proyecto ¿No? Y con Con mucha ilusión De que De seguir haciendo Las cosas bien No va a ser nada fácil Pero bueno Creo que estamos teniendo El apoyo de la directiva Un gran apoyo De Amaury Un gran apoyo De Mariano Valera Y con la integración De Nelly Creo que estamos haciendo Un trabajo en conjunto Que esperemos Que de miedo de Dios Pronto tenemos resultados ¿No? La principal diferencia De trabajar con Tigres A trabajar con Chivas ¿Cuál es? Pues la diferencia Pues es Es otro tipo de institución Con otra mentalidad Con procesos diferentes Con Con trabajar Con Con pura gente Mexicana Trabajar mucho En el aspecto de formación Utilizar mucho A tu cantera No es tanto Lo económico Yo creo que son Son Estilos diferentes Pero todos con Con la idea De ser competitivos Y buscar ser campeones Y protagonistas ¿No? Aquí ahorita Con todo el apoyo Que se le está dando Al femenil Estoy muy contento Por todo ese apoyo Se puso aparte De la femenil Con unas instalaciones Exclusivamente para femenil Una infraestructura Exclusivamente para la femenil El apoyo de la directiva Creo Que Va por buen camino Yo creo que Por ahí puede haber Grandes resultados Y las cosas Siguen por ese Por ese Por ese mismo camino ¿No? Con una idea clara De lo que se quiere Ramón Muchas gracias Por tomar esta llamada Y mucha suerte En el torneo Que está por comenzar No al contrario Muchas gracias a ustedes Les mando un fuerte abrazo Saludos a todos por allá Igualmente Ramón Que te vaya muy bien Ramón Villasevallos Técnico de las chivas Femeniles Y el prometido tema De El señor Garber Y Bonilla Con los equipos mexicanos Que van a disputar Este torneo Que ya comentábamos Puede ser El inicio De una posible Mayor Integración Dejemos De la integración De las ligas MLS y la MX Porque hay intereses En común Si no Hay intereses En común A la MLS Le interesa Rosarse Con el nivel De la liga MX A la liga MX Le interesa Rosarse con los dólares Pues si también Porque no A los dos Les interesan los dólares Finalmente esto es un negocio Y si hace la caja Clean Pues que mejor Por supuesto Vamos a escuchar Tenemos que Lograr Sacar lo mejor De ambas ligas Tenemos que Trabajar de manera Conjunta Y crear un producto Todavía mejor Que la MLS Y mejor que la liga MX Creo que Uniendo La experiencia Y el conocimiento De los dos Podemos llegar A tener un gran producto Que haga muy feliz A nuestros aficionados Y que el resto del mundo Pueda voltear A ver lo que hemos hecho Bueno aquí Lo que Lo que Le tiene que quedar Muy claro A nuestros aficionados Es que Lo que vengamos A hacer Con la MLS Vamos a venir a ganar Vamos a venir A dar lo mejor Que tenemos Vamos a venir A tratar De arrasar Si es posible En todos Y cada uno De nuestros partidos Traer a nuestros mejores Clubes Y eso Lo que va a hacer Es que ellos También pongan Lo mejor que tienen Y eso va a hacer Que nuestro Que nuestro fútbol Tanto el de ellos Como el de nosotros Crezca Y podamos ser Competitivos A nivel mundial Y pues si puede ser El inicio De este entendimiento Con lo que dice Enrique Bonilla De arrasar Hay un mejor nivel En la liga De fútbol de México Que en la de Estados Unidos Por otra parte Por otra parte En nivel selecciones También Hay mejor nivel De la selección mexicana Que en los Estados Unidos Pero hay una mejor organización En Estados Unidos En ese aspecto Si hay muchas cosas La operación La gestión de los partidos La experiencia Del aficionado La gestión De las franquicias Hay un alto comisionado Si hay una multa No dicen que va a ser multado Por el equipo El jugador es franquicia Hay muchas cosas No El gran problema Que tiene el MLS Es los sueldos De hasta abajo Difícilmente A veces pueden dar El brinco Entonces Eso es lo que también El jugador de MLS Se queja Que hay cuatro Que ganan todo Y los demás se friegan Porque a Jonathan Le va muy bien En el Galaxy A Zlatan Le va muy bien En el Galaxy Los que tienen Esa etiqueta Pues cobran bastante bien Pero La parte de abajo De la De la cadena Es la que La que más lo sufre Ahora Me Me llama mucho la atención En parte Ese torneo Por varias cosas Una de ellas Es por el momento En que se va a llevar a cabo Ahora van a traer Mucho más ritmo De competencia A los equipos de MLS Cuando los hemos visto Medirse en la Liga de Campeones De la CONCACAF A los de MLS Y a los mexicanos Aquellos van empezando En primera En primera velocidad Porque están apenas En pretemporada Etcétera Y los mexicanos Ya van encarregados Ya traen mes y medio De haber empezado el torneo Ya la pretemporada Fue hace rato Ahora Ya van a traer Más ritmo de competencia Entonces No deja de ser más atractivo A ver si eso se iguala Un poco más Porque cada vez que se han medido En CONCACAF Liga de Campeones Los mexicanos han ganado Y con claridad Y un punto bien importante Estos partidos del domingo Tienen que ver mucho La televisión Y sobre todo La televisión hispana En Estados Unidos Entonces la difusión Que las cadenas Como Univision Telemundo Entre otras En Estados Unidos Le dan al fútbol mexicano No la recibe La MLS Entonces la MLS También quiere Que en los shows Y en los programas Se hable más de MLS Y no solamente Liga mexicana Entonces es una mezcla Lo que llaman Un ganar-ganar Un win-win Todo mundo Lo que yo necesito De ti Tú lo tienes Y yo te ayudo En la otra parte Tú quieres parte De mi pastel De mis dólares Yo necesito Que mi liga Vaya creciendo Todavía más Y que le des difusión Y que por ejemplo No hablemos nomás De Carlos Vela Y lo que hace En Los Ángeles Que hables del equipo De Minnesota Del de Portland Del de Seattle Despedimos al público De Radio Fórmula Un negociazo Que nos ha acompañado Amablemente en este viernes Un negociazo Que yo creo que hay que Hay que aprenderles mucho Yo insisto mucho Porque lo he vivido Y te das cuenta De la organización Y dices Guau Vas a un partido de MLS Y porque aquí Con todo respeto El niño Va a dar el juramento Y tal Y lo demás Es bastante El protocolo Es bastante aburrido A ver Yo sé que Que sigue habiendo Mejor nivel Cuando hay representantes Mexicanos En este tipo de competencias Normalmente ganan A los equipos de MLS Pero también Hay algunas cosas Que se tienen que arreglar Y que bueno Que esté el señor Bonilla Cruzando intereses Con la gente de la MLS Pero estamos a una semana De que empiece el torneo Y que onda Con los adeudos Del Veracruz Yo me pregunto Por ejemplo Dicen que va a haber Una reunión Este sábado Bueno Y es que eso Tendría que estar solventado No tendría que haber tenido Ni derecho A fichar jugadores Si tenía todavía Algún adeudo Eso lo dice el reglamento Mientras a nosotros No nos avisen Eso no puede seguir pasando Eso no puede seguir pasando Hace como tres o cuatro meses En este programa Comenté que no le habían pagado Y sabía de un chavo En Veracruz De las ligas De las juveniles Que no tenía Para la renta No tenía ni con qué Ir al súper Y Fidel viene aquí A picante Y dice No, no se debe nada Y te están diciendo Pobre chavo No tiene ni con qué Pagar la renta Entonces es tristísimo Que pasen tres o cuatro meses Le prestaron lana El Veracruz Se mantuvo En la primera división Porque los derechos De televisión De Estados Unidos Se iban a perder Le prestaron Se quedó Y todavía estamos hablando De que si debe O no debe Y los que están ahorita Pues el profe Mesa No va a decir mucho Porque pues acaba de llegar Pero sí Esas son las cosas Que no se pueden permitir Sí, no está mal Lo de Estados Unidos Pero paralelamente Están estos temas pendientes Cuando está a punto De arrancar El próximo torneo Del fútbol mexicano Y ahora callamos Y escuchamos Para preguntarte Álvaro Buenas tardes Gusto en saludarte Igualmente Beto ¿Qué tema abordarán En el programa a continuación? Beto Para algunos Como don Dionisio Estrada El campeón de campeones No vale absolutamente nada Es un premio inventado Bueno Ya tendrá la oportunidad De exponerle sus motivos Para otros Como don Ángel García Toraño El campeón de campeones Tiene un gran valor Para ti vale o no vale Betito O te vale Básicamente Pienso que no vale demasiado Ok Pero vale algo Un trofeo Debería ser el trofeo más importante Sí Yo sí le doy un valor Mejor que el Tour Águila O partidos que van a jugar Por todo Estados Unidos Por lo menos Si estás jugando Entre dos Que se lo merecen Estar disputando No hay campeones El campeón Porque si no sería América Chivas cada vez ¿No? Sí Por nada ¿No? Por nada Bueno de eso más Mi querido Beto Estaremos aquí en Calla y Escucha Además Line estuvo actividad Y estuvo a punto de ser un golazo Ya se lo mostraremos a la gente Perfecto Perfecto Álvaro Dentro de Diez segundos Arranca Calla y Escucha Y gracias por su compañera Esta tarde Aquí en ESPN Radio Fórmula Ciro, John Gracias Que tengan un enorme Arranca